Ay chicos, es que ando con las horas, pero envueltas de una manera, se los juro. Es que ayer... Sí chicos, no olviden ir a ver el nuevo cover. Chicos, ando con mucha cosa en la cabeza, no les juro. A ver, les falta... A ustedes les falta contexto, eso es lo que pasa. Les falta... Les falta contexto a ustedes, esa es la cosa. Ahora, ahorita les doy el contexto de lo que pasó. Yo... Y por qué me... Y por qué estoy tan pipipi al respecto. Chicos, ok, te la comes sin pretexto. Ah bueno, hijos de puta. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se preguntarán, pero Karma, ¿por qué estás tan mal? ¿Por qué estás tan ida? Bueno, para empezar, como algunos sabrán, no estoy en Chile. Ahorita mismo ando en México, de hecho por eso me escuchan diferente, por eso también pues... Tengo algunas cosas un poquito desconfiguradas. Acapulco está hecho un desastre ahora, ni puta idea. Eh, ¿no que perdiste el vuelo? Sí, perdí el vuelo. Acapulco, madre, cállate gato. Eh, chicos, resumen. Les cuento. Vale. Eh, yo ayer, eh, ayer, sí, ayer, ayer este fui pues a tomar mi vuelo, ¿no? Lo tomé bien temprano, toda la cosa, fui con mucho tiempo, eh, pasé a comer, a desayunar, toda la cosa. Eh, y la cosa... La cosa es que... A ver. Sí, sí, es lógico que se escuche eco, chicos, porque el... Esto es una habitación un poquito amplia. Bueno, resumen. Menos bla, bla, y más acción. A ver, chicas, a tu madre. Eh, la cosa es que nada, primero tomé un vuelo con conexión a Panamá, ¿vale? Estuve en Panamá como por... Eh... De hecho, sí fue... A ver, la idea era estar como unos... Una hora máximo en Panamá. ¿Qué me pasó? Eh... Que yo cuando salí del avión, yo cuando salí del avión de Panamá, pues llegué todo bien, ¿no? Eh, fui a tomar, este... Pues fui a mirar en las pantallas, porque en las pantallas sale como dónde va a salir tu vuelo, en qué puerta tienes que esperar. No sé si conocen el aeropuerto de Panamá. No sé si conocen ese aeropuerto. Bueno, el aeropuerto de Panamá es como tres moles juntos. Es una cosa gigante. O sea, gigantesca, güey. Se los juro, es enorme. Enorme a la verga. Es... Sí es hermoso, hay de todo, pero es enorme. Es enorme, enorme, enorme. Es inmenso la hueá. O sea, entonces la cosa es que yo revisé a qué hora era mi vuelo. O sea, perdón, no a qué hora, porque la hora sí la sabía. Pero revisé en qué puerta iba a ser. Y la cosa es que la puerta que yo vi en la que iba a estar mi vuelo estaba a la punta del aeropuerto. Y yo dije, bueno, no hay pedo, no hay pedo, voy a llegar, voy a llegar. Tengo tiempo, así que fui al baño. Del baño ahí me arreglé, porque dije, bueno, ni modo de que no llegue bien, así como bien producida a México, ¿no? Como debe ser. Entonces fui, me arreglé toda la cosa, toda la vaina. Y no jodas, después me fui a hacer una caminata, pero rápida, hasta el otro punto del puto aeropuerto. Para luego decir, a ver, llegué con tiempito, qué raro que aún no estén abordando, a lo mejor se atrasó un poquito. Entonces veo la pantalla para ver a qué hora es el abordaje, porque se me hacía raro de que no estuvieran llamando. Mi vuelo estaba en la otra puta perra punta. Mi vuelo estaba en la otra punta extrema en la que yo estaba. Y yo, no tengo mi coso de sonidos, pero imaginen que hago un pum, ¿saben? Y yo, en ese momento dije, corre, corre, corre ahora. Y que voy y corro a la otra puta perra punta del aeropuerto. Pero tú no vuelas, no, se me desgataron las alas. Ya no hay, no hay alas. Corrí, corre a la verga y se pide así. Puta madre, de verdad. Me cago en todo. No es hora de pensar, es hora de correr. Y lo peor es que, chicos, yo estaba ocupando unas botas, les digo, les digo, porque estaba ocupando unas botas que son grandes, tienen un tacón gigante. O sea, bueno, no tacón plataforma, tienen una plataforma gigante. Y estaban nuevas, o sea, jamás las había ocupado. Las estaba estrenando recién. O sea, no se había ni siquiera acostumbrado a mi piel aguevada. Y justamente en Panamá me empezaron a doler cuando tenía que dar la vuelta. Y yo, conche tu madre. ¿Y por qué ocupaste esas? Porque iban con el outfit. Porque iban con el puto outfit, por eso. Porque se veían perras. Entonces que voy, y voy corriendo así, ta, ta, ta. Y que se me empieza a hacer una ampolla. Y yo, conche tu madre, ya no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Arrastrando el pie así, ta, 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 ta. Y cuando llego, y cuando llego, y veo que llego con tiempo. Porque llegué, mira, mi vuelo era tipo 7 y algo, ¿no? Como antes de las 7.10. Y yo llegué a las 7. Mentira. A las... Sí, a las 7.00, como a las 7.00 llegué. Y me asomé, me asomé a donde estaba la puerta. Para ver si estaban embarcando. Y vi que estaba, que no había fila. Entonces dije, ay, a lo mejor se atrasó. Siempre acérquense a preguntar. No sean como yo. No sean como yo. Weón. Yo me confié. Y me compré un agua, weón. El agua culiá. La agua culiá que me compré me costó mi boleto de avión, weón. Es que me cago en todo. Me compré un agua porque estaba más cansada que la chucha. Y mis padres me depositaron plata y me dijeron, tómate, cómprate un agua. Porque me hablaron y me escuchaban agitada. Y me dijeron, toma, cómprate un agua. Y esa fue la agua más cara que me he comprado en la puta vida. Porque, puta, me compré la perra agua. Fui a la cosa de donde se supone que había que tomar el avión. Y vi que en la pantalla aún salía mi vuelo. O sea, en esa pantalla aún salía mi vuelo. Entonces yo dije, qué mierda, a lo mejor se atrasó. Espero unos minutos. Y luego como que me levanto y le pregunto al señor, oiga, ¿cuándo va a llegar el vuelo a México al final? Y me dijo, no, a las nueve. Y yo tipo, ¿qué? O sea, ¿se atrasó ya dos horas? Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, sí, o sea, o sea, tipo, ¿cómo se atrasó dos horas? O sea, y me dijo, ¿en qué vuelo está usted? Y le dije, ¿en qué vuelo estaba? ¿En el número del vuelo? Toda la cuestión. Y me dijo, ¿ese vuelo ya partió? Y yo, ¿qué? Y me empezó a dar un ataque. Y yo, conche de tu madre, no me diga ahí eso. Y me dijo, sí, incluso salió un poquito antes. Y yo, ¿qué? Y me empezaba a hiperventilar, weón. Me empecé a hiperventilar. Y estaba a punto de llorar, weón. Y empecé a tener una crisis terrible. Horrible, weón. Y el guión de seguridad estaba tipo, no, 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 pero espérese, espérese. Ya, ya, respire, respire. Y yo, ¿saben? Es horrible, fue horrible. ¡Ey! Muchas gracias, Subiles, por los 500 bits. No pasa nada. De verdad, la presión de todo corazón. Y la weón es que, conche de tu madre, weón, de verdad. Fue horrible, fue horrible. O sea, tipo... El señor me vio con una cara de angustia terrible, weón. Yo estaba tipo, conche tu madre, weón. Estos son mis primeros bits. Y, 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 ¿qué puedo hacer? Y, y, ¿qué hacemos, weón? Mis cosas ya están, ya, ya están yendo hacia allá. Y, y, y necesito, necesito llegar. Y, y yo ya... Ay, no sé, weón. Y ya no me queda internet para avisar que perdí el vuelo a mis amigos. Para que me iban a ir a dejar. Y toda la weón. Y, y muchas gracias, Parpa, por los 100 bits. Ven, madre, muchas gracias por eso de 14 meses. Lo agradezco mucho. Ey, trencito el high. Y nada, tipo, al final me dijo, a ver, mira. Tú tranquilo, yo nervioso. O sea, no, tú tranquila, yo nervioso. Y yo tipo... Y, y nada, me dijo, mira. Yo ahorita mismo lo arreglo. Voy a ver si te puedo colocar. Porque justamente queda un vuelo hacia México hoy. Falta un vuelo hacia México hoy día. Que parte como en una hora. Y yo tipo... De verdad, voy a hacer... ¿Haría eso por mí? ¿Haría eso por mí? ¿Cambiaría el vuelo por mí? Y yo tipo, sí, mira, mira. No te preocupes. Ey, Guilla, muchas gracias por esa raya. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Nico, gracias por los 100 bits. Ey. Qué buena. Estadio, ¿hay partido o algo? Karma, si ves esto, Jay, si me gustas, soy furro. Ok, vale, bienvenido, furro. Y la cosa es que me dijo, mira, no te preocupes. Yo ahorita mismo te arreglo este pedo. Voy a ver si quedan asientos en el vuelo. Y efectivamente quedaban asientos. No estaba ni sobrevendido ni nada. Literalmente quedaban varios asientos. Y me dijo, mira, no te preocupes. Respira. Yo ahorita mismo te pongo en este vuelo. Que está, la puerta que tienes que tomar está a 20 minutos caminando. Y yo... Y me dijo, pero no te preocupes. Porque el embarque empieza en una hora, casi como en 40 minutos. Tú puedes llegar. Y yo tipo... Ok, sí, tío. Ok, sí, comprendo. Y ahí después me llamó a uno de los huellas de sus amigos. Son los finales de atletismo por los panamericanos. Son los finales de atletismo por los panamericanos. Ah, vale, vale, Nico. Vale, muchas gracias por los bits. Y habló también para que mis maletas quedaran ahí, ¿no? Como que dijo, mira, necesito que estas maletas estén saliendo para este número de vuelo. Porque se fueron con este otro número de vuelo. Así que la pasajera ahora cambió. Y necesito que estén para ella en este horario. Y ahí me arregló las cosas y toda la cosa. Y yo tipo... Muchas gracias, de verdad. Yo con las lágrimas así terrible, bueno. Tenía la presión súper baja la verga. O sea, no jodan. Qué manera de tener pánico. Qué buena, buena suerte. De verdad, weón. Qué buena suerte tuve. No sé qué chucha pasó. Al menos no usaba la plataforma. Y no, sí estaba usando plataformas, weón. Y ahí fui caminando los 20 putos perros minutos con la herida en el puto pie. Pero viéndome fabulosa, pero con una herida en el pie, weón. Y ahí fui. Y ya llegué a la cosa esta de donde tenía que esperar la puerta de embarque. Pero ahora me faltaba internet. Y la puta aplicación del puto perro aeropuerto no me aceptaba mi puta perra tarjeta para pagar. Y yo, me cago en todo, de verdad. No tengo internet. Ya gasté los 30 minutos gratis y no puedo comprar otros 30 minutos. Es que yo me voy a tirar de un puente. Era plataforma de 25 centímetros que prex. Son como de 5 dedos. La weá es que... No. Ya después de un rato como que agarré y pude comprar una bolsa y ahí avisé el tipo. Eh, hola, ¿qué tal? Perdí el puto vuelo. Jeje. XD. Me tiene que estar jodiendo, así quedaste, ¿no, karma? No. No. No, porque al final fue... Fue pendejada mía. Pero bueno. Esas fueron las karma aventuras. Las putas perras karma aventuras. ¿Cómo perdiste un vuelo? Ah, ya conté toda la perra historia. No la voy a contar de nuevo. Chinga, eso es tu madre. Chinga, eso es tu madre.